Tray la lai Para que vean cuánto vale la inspiración de un poeta cuando él hace mil cantares Cuando él hace mil cantares con la pluma del recuerdo hace sentir lo que sabe Hace sentir lo que sabe, la rienda suelta su monza permitiendo que cabalgue Permitiendo que cabalgue sobre el potro del recuerdo para olvidar sus pesares Para olvidar sus pesares, cabalcito, cabalcito, permíteme presentarme Yo soy la revelación de los momentos actuales y me vengo abriendo paso Entre los chicos y los grandes traigo un manojo de besos y una garganta increíble Fresquecita como el agua que brotan los manantiales a los viejos Busque su sitio, lo nuevo que se prepare porque de ahora en adelante mando yo en estos lugares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!